En general eso, cualquier persona a la que le interese el mundo de los aspectos visuales, que quiera un poco saber sobre la composición digital y al final a cualquier persona que le pique un poco el interés y quiera aprender al final y enterarse de lo que hay detrás de estos planos. Y si queréis un poco saber más sobre la industria o simplemente preguntar cosas, pues también es una buena opción. Bien, eso es lo que os decía, ¿vale? Quiero también que buscáis los artistas que hay en esta industria, que diferencian entre unos y otros, también las áreas profesionales para quien le interese y al final un poco lo que prefería con esto es básicamente que lo que quiero es que cuando oigáis términos a lo mejor un poco más técnicos o algo por la tele o en algún medio, que sepáis de lo que hablan, ¿no? Siempre que sea relativo a efectos visuales, a algún departamento, porque hay mucha terminología que al final son cosas sencillas. Y para las preguntas lo que decía, si durante el webinar en cualquier momento tenéis preguntas, porque voy a cubrir muchos temas bastante deprisa, entonces ponedlas en el chat y al final podremos ir por las preguntas y las voy respondiendo. Bueno, después al final también estoy abierto a que, como decía, que compartáis audio, vídeo o lo que queráis preguntar, pero según como vayamos de tiempo y de preguntas, ¿vale? Bueno, voy a empezar introduciéndome yo para darle un poco de contexto tanto a la charla como a lo que voy a contaros, ¿no? Y yo soy compositor digital. Diréis, ¿eso qué es? Pues eso algunos no lo diréis, pero otros sí, seguro. Y lo vamos a cubrir en unos minutos, ¿vale? Pero por ahora pensad que es una parte de los efectos visuales. Y cuando veáis estas palabras al revés, si veis digital y luego compositor, es en inglés, ¿vale? Es digital compositor. Así es como se conoce la profesión. Ahora mismo trabajo como supervisor de composición y estoy dirigiendo un máster en composición en UTA. Ahora contaré un poco sobre lo que es la profesión y el sector. Estos son algunos de los estudios en los que he tenido el placer de trabajar estos años. Están, eso, en varios países a lo largo de los continentes. Skyline y Dinex fue en Vancouver, MPC fue en Londres, UTA en Nueva Zelanda, Trixter en Múnich, Alemania, ILA en Vancouver y luego otros como El Ranchito que también en Madrid. Estos son buenísimos. Y algunos de los proyectos en los que pude trabajar también como compositor son estos. Al final, una vez entras en el sector y en el círculo de empresas que hacen planos para Hollywood, pues vas de unas a otras y es más fácil. Las de abajo, les tengo bastante cariño también porque son las primeras que hice en España. Y, bueno, algunas más que me dejo. Os voy a contar un poco cómo empecé, ¿vale? Para qué también, eso, darle un poco de contexto. Al final, yo lo que siempre me gustó desde niño, estas obras que estoy viendo ahora mismo, las hice entre 12 y 16 años más o menos. Siempre me gustó la fotografía y la imagen digital. Me gustó todo lo que fuera hacer efectos, todo lo que fuera combinar cosas y crear píxeles. Entonces, de ahí un poco me vino la pasión. Y de ahí tiré un poquito hacia la fotografía. Sí que por hacer vídeos y videoclips y demás, me despertó un interés altísimo por todo ese tema del movimiento y la creación de vídeos. Eso me ha apasionado al final. Y decidí estudiar ingeniería porque, bueno, tampoco encontraba nada que me llamara del todo la atención. No quería estudiar algo de artes y cogerle manía. Y las matemáticas me gustaban. Pues decidí estudiar ingeniería y casi la terminé. Porque descubrí, por casualidades del destino, que tenía al lado de casa. Y literalmente al lado, a 100 metros. Y vi que tenía un mercado en VFX. Y dije, ¿eso de VFX qué es? Y vi que era más o menos lo que hacía de vídeo con lo que hacía de efectos digitales. Y sin saber más, sin saber si había un sector, sin saber nada, me lancé de cabeza. Y, bueno, allí tuve un año súper increíble. No pensaba dejar la ingeniería, pero al final me dediqué a esto de lleno en cuanto vi que había un sector y demás. Y así empecé. Y desarrollé una profesión con unas cualidades que ni siquiera sabía que existían, como os decía. Y también, bueno, también con este tipo de webinars puedo acercarlo un poco a otra gente. Con esa profesión pude viajar por el mundo, como os decía, trabajar en distintas empresas, en países. Estos son imágenes de Vancouver, precioso. Nueva Zelanda y demás. Y, bueno, a lo largo de los años también nunca dejé de tener un contacto con UTAD. Sí que organizamos muchos talleres, webinars con alumnos de cursos posteriores. Me acaban en los medios de vez en cuando, ¿no? Cuando estrenaban Star Wars, se los hace así. Y, bueno, todo esto al final me surgió la oportunidad de colaborar con ellos para desarrollar un programa para un máster. Y, vamos, me lancé de cabeza mientras seguía en Alemania. Y ahora estoy dirigiéndolo. Entonces, bueno, este está siendo un año súper enriquecedor para mí ahora con el máster en composición digital y que todavía no os he contado lo que es, pero hablaremos. Y estoy ahora mismo trabajando como supervisor de composición mientras imparto clase, ¿no? En el máster en UTAD y tenemos alumnos presenciales y online. Que, vamos, es un grupo increíble y es una experiencia muy valiosa también para mí. Luego os enseñaré un trabajo suyo. Ya veréis qué locura. Llevan seis meses. Vale. Vale, volvemos al tema en el que estábamos y es los UFX. Lo que hemos visto son toda la parte dramática, toda la parte que nos llama más la atención. Pero también lo que hay detrás es lo que realmente tiene muchísimo valor. Y, bueno, los planos que os he enseñado que eran de Ailem. Ahora os voy a enseñar planos de distintos estudios, de distintos sitios y quiero empezar por eso. La belleza de los efectos invisibles que llamo. Efectos invisibles son los que están para que no veas. Están para dar un contexto al plano, pero la finalidad no es que digas, oh, mira qué nieve más bien puesta. Sino que te olvides de eso y que te cuente la historia mejor. Eso es lo que al final tiene toda la filosofía de los efectos visuales y la necesidad que se ha cumplido principalmente. Entonces, os voy a enseñar algunos efectos invisibles que he hecho yo. Por ejemplo, poner un avión. Puede ser una tontería como duplicar multitudes. Entonces, en este caso, el niño no sabía dar toques, entonces le hacía como que daba toques y le hicimos un balón digital. Voy a contar la historia al final. En estos planos no estaba lloviendo, le pusimos lluvia. Y luego al final, pues, puesta crear un entorno entero, rodando en croma y ya está. O, bueno, poner un gato. Esto es otra historia para, supongo que otro webinar o otra ocasión, pero, vamos, los gatos de Capitana Marvel son todos hechos por ordenador. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito sobre todo esto. Vamos a empezar por entender la industria. Y para eso, me gustaría explicar rápidamente de dónde surgió. Y para explicar de dónde surgió, pues, hace falta saber la historia un poco, ¿no? Entonces, voy a contaros muy deprisa, como digo. Y se atribuye, sobre todo, los inicios a George Mele. No sé si sabéis quién es, pero es el famoso ilusionista que hizo escenas de este estilo. A ver si puedo poner la música, que también es curioso. Y, bueno, aquí tenemos el famoso tripto del mon y demás. Mele empezó con técnicas como la cámara rápida, como la disolución de distintas fotos. Y un truco que empezó a hacer, porque él era ilusionista, era juntar, solo negativo, varias imágenes grabadas en distintos tiempos. Y lo que le permitía hacer cosas como esto que hemos visto, ¿no? De una cabeza, no sé, grande, que para el año 1900 era una locura. El otro paso muy importante dentro de la historia es el... Voy a quitar el sonido porque solo lo escucho yo. Lo que es el stop motion, que básicamente es hacer muchas fotos fijas y de por medio ir moviendo muñecos. Y al final te creas una película animada. Y los inicios fueron aquí, con Willis O'Brien en 1925. Y llegamos al 27 con Metropolis. Que, bueno, este fue un salto en aspectos visuales por las técnicas de pintar. Porque podías pintar directamente sobre el film, sobre el negativo. Y cosas de luz y cosas que no se habían visto hasta entonces. Recordad que en esa época, cuando alguien veía vídeo, creía que estaba viendo la realidad y se volvían locos. Y llegamos muy deprisa a ILM. Y George Lucas crea ILM, ILM, desde Lucasfilm, que es su empresa, para hacer Star Wars. No había ninguna empresa que le pudiera dar las soluciones para crear un proyecto como este. Y creó ILM. Y, bueno, desde entonces ILM ha sido una empresa pionera en muchísimos efectos, descubrimientos, estándares. Y se ha llevado casi todos los vídeos cara a efectos visuales desde entonces. Y, bueno, aquí en Sherlock Holmes, en 1985, tenemos como la primera aparición de un personaje 100% digital. Ahora ya hablo de películas 100% digitales. Pero, bueno, todo empieza por algo. Y, bueno, pasamos por esta etapa. Que no sé si lo sabréis mucho vosotros. Que Steve Jobs, cuando les pidieron de Apple, compró la parte de gráficos por ordenador de Lucasfilm. De George Lucas. Y eso lo convirtió en Pixar. O sea, el estudio de animación que ahora conocéis, que es Pixar, antes pertenecía a Lucasfilm. Y hicieron Toy Story desde Pixar, que es la primera película 100% ordenador. Seguimos un poquito a otro clásico de los efectos visuales, que es Matrix, por la cantidad de efectos nuevos que se introdujeron. Desde, bueno, aquí lo llaman el bullet time. Supongo que habéis visto el de la patada voladora que se congela el tiempo, ¿no? Y la cámara gira alrededor de él, vemos el flow motion, que es ese. Al final, son efectos al servicio de la historia y que sin ellos no se podría contar. O sea, permitían todo un conjunto de técnicas nuevas y de historias nuevas también. Bueno, y fue el boom. Entonces, veis que los Simpsons y muchísimas películas lo han imitado después. Veis un array de cámaras y la cámara rotaba alrededor. Bueno, os enseño rápidamente el caso de Paul Waker, como ya el fin último, o desde hace poco, lo que se está haciendo desde los efectos visuales. Que es, en casos como este, que murió un actor en mitad de una producción, recrear al actor en los planos que faltaba. Eso es una locura que no se podía haber imaginado hasta hace muy poco porque somos muy buenos distinguiendo caras. Somos buenos sabiendo cuándo algo es humano y cuándo no. Y, de hecho, bueno, incluso aquí sí que hay planos que chirrían un poco. Y no sabes por qué, pero hay algo raro. Pero, bueno, funcionan muy bien y hay muchísimos planos que ni siquiera sabes que sí que están sustituidos. A los que ves que están mal es porque son los únicos que te das cuenta. Luego hay muchos que no, que no te das cuenta. Bueno. Y, bueno, no quiero tampoco extenderlo más. Vamos a hablar un poco de las técnicas, ¿vale? del sector. Seguro que ya os suenan muchas de ellas, pero las introducimos por encima. Clean screen, el croma. Seguro que has visto en la pantalla verde para poder rodar cosas encima y después quitar el fondo y poner otro fondo. Seguro que lo sabéis casi todos esto. Una técnica que a lo mejor no conocéis tanto es el set extension. Que, en el caso que estéis viendo aquí mismo, es con un painting. Se hace una pintura, digamos, del fondo y se pone, en este caso usando un croma. Puede ser recortándoles a mano o de cualquier otra forma. Consiste en poner un fondo y extender el set de forma que en realidad sería poco factible rodarlo. No puedes crear un mundo así entero para rodarlo. Otro es el refuerzo de efectos prácticos. Puede que tengas fuego de verdad en un set con el equipo de efectos especiales de set, de rodaje. Pero siempre lo que se demuestra es que la mejor combinación es el de los dos. Es efectos de rodaje en la medida que se pueda y luego siempre un refuerzo con efectos visuales, con fuegos digitales por encima o duplicando partes. Es lo que da la imagen más dramática y creas cosas que de otra forma no se va al presupuesto o no son prácticas. DigiDouble o CgDouble. Cg significa Computer Generated, ¿vale? Como un doble digital. Es una cosa que se hace mucho últimamente. Últimamente significa los últimos 10 años o así, sobre todo. Y doble digital es una copia del actor digitalmente. Con las mismas características, el mismo tono de piel, todo igual. Texturas y todo. Entonces se hace a partir de muchos escanes. Se hacen miles de fotos del actor en muchas condiciones de luz y se replica. Y con eso se puede hacer desde que aparezca duplicado el actor a que a lo mejor puedes tener un doble de acción y ponerle la cara del actor de verdad digital. Y bueno, aquí está un poco llegando la tecnología. Ahora estamos también en el mundo este del rejuvenecimiento, ¿no? Para actores como Robert De Niro con efectos visuales le puedes rejuvenecer. Y cada vez entran más tecnologías en juego, de deep learning y de todo. Entonces es un mundo fascinante. Y el set decorado, bueno, el set es un recurso, digamos, de rodaje. Pero siempre se refuerza mucho con efectos visuales, se borre, se borre en cartones que se ven que no es material de verdad. Y esto es lo que nos permite, pues, en vez de rodar en la Casa Blanca, pues rodar en un set. Seguro que es más barato. Objetos generados. Siempre puedes enriquecer un set a base de poner objetos por el fondo. Sillas, mesas, cualquier cosa. Lo veréis ahora un poco más en detalle. Y ya, pues, obviamente personajes completamente digitales que desde ese que habéis visto en ILM, ¿no? Que se hizo en el 85. Cómo ha mejorado hasta estos 2007. Y cómo estamos ahora mismo, pues, es brutal. Así que vamos a hablar un poquito sobre pipeline. Esto es la palabra que asusta. El pipeline al final no es más que el conjunto de cosas que ocurren, ¿vale? Detrás de los efectos visuales, lo que pasa para que una imagen llegue a la pantalla. Entonces, lo importante para entender esto es que los efectos visuales no están solo una vez se ha rodado y cuando ya vas a montar el vídeo. Sino que para que funcione tiene que estar presente desde el primer momento. Desde que piensas en la peli, desde que tienes la primera idea. Tiene que estar ahí VFX teniéndolo en cuenta porque si no, muchas cosas no se van a poder hacer y muchas otras se van a poder hacer de una forma 20 veces más cara. Entonces, bueno, un pipeline puede tener una forma así. Puede tener una forma así. O una forma así. O una forma así. Al final, un pipeline simplemente son cómo organizas las cosas. Queda una persona a otra. Es un organigrama, ¿no? Al final. Pero un organigrama dentro de un sector muy artístico. Por lo tanto, muchas cosas tienen una flexibilidad que en otros sectores no se tiene. Este es un pipeline para una producción más pequeña. Y a mí me gusta mucho este de aquí. Bien, este lo tradujo Carolina Jiménez, que es una artista de VFX. Tiene un canal de YouTube súper interesante con muchos vídeos de este estilo. Hablando de pipeline, de color, de cromas. Y eso lo tradujo al español, lo adaptó un poco y tiene un vídeo explicándolo súper en detalle. Os voy a dejar también... Ah, no os lo he dicho. Os voy a dejar un PDF. No sé si en el chat os lo enviarán con links. Todos los links del webinar, ¿vale? Tanto estos como los vídeos que os he enseñado y todo lo que os voy a mencionar. Así que, bueno, recomendadísimo. El canal de Carolina y los fragmentos de vídeo que voy a usar ahora para explicaros el pipeline, pues casi todos están de su vídeo. Y... Ah, y también tenemos la suerte de tenerla como profe, ¿vale? En nuestro máster. Así que vamos a hablar un poco de las áreas. Voy a... Vamos a empezar por este pipeline y vamos a ir una a una para que vayáis entendiendo lo que hace cada vez. Voy a ir bastante deprisa porque, como os digo, el tiempo que tenemos tampoco es mucho. Y empezamos por arte. El arte, al final, es la parte de los VFX que va al principio y que va desde el principio, pero son los primeros que están. Que es tener ideas de cómo deberían verse las cosas, cómo deberían ser los personajes, desde el diseño de personajes a diseño de entornos, cómo van a ser las máquinas ahí. Y, vamos, el storyboard también pertenece al departamento de arte. Al final es increíble todo lo que se desarrolla. Y son muchas cosas que después sale la peli o sale la obra que sea y muchas veces no se ven. Entonces hay muchos libros que se publican con todo este conjunto de arte y es increíble. IMAsD es otro departamento muy importante en las producciones de efectos visuales por el hecho de que sigamos rozando la vanguardia, las técnicas nuevas y siempre vamos un poco al límite de lo que nos deja el ordenador. Entonces, pues el departamento IMAsD al final, bueno, el departamento puede ser una persona, puede ser, al final un pipeline es súper fluido, según lo que pide cada producción. Pero es necesario eso, juntar a veces a físicos, matemáticos, a ingenieros, a artistas y es un poco crear un burri de gente que es capaz de tener ideas sobre cómo afrontar retos. Cuando consigues afrontar un reto nuevo de una forma que nadie lo había hecho, pues sueles tener éxito en traquilla, está demostrado. Bueno, porque a la gente le gusta, ¿no? Previs es básicamente una especie de storyboard animado. No sé si se me está parando la reflexión. Vale. Eso es storyboard animado. Al final, digamos que haces una película en mala calidad, como en mala resolución, fácil de hacer, para que el director en cualquier momento pueda pedirte cambios, pedir dónde poner la cámara y todo eso. Si esto directamente en el rodaje se tuviera que elegir dónde poner la cámara y todo, el gasto sería de millones. Entonces, de esta forma, pues ya puedes aprobar una peli sin haberla visto rodar todavía. Es una fase importante, sobre todo en proyectos de muchos efectos visuales, como todos los que estamos viendo aquí. Modelat. Modelat es básicamente lo mismo que en escultura. Al final, modelar es con polígonos en 3D. Pues coges, no sé por qué se me está parando. Yo creo que si tiene un portátil, debe estar a tope. Esto, modelat te permite hacer cualquier estructura. Todo esto que estáis viendo está modelado. A base de polígonos, muchos polígonos. Creo que es un concepto que a ver si os entendéis. Y se modela incluso personajes, como veis ahí. También tenéis que ver eso, que los perfiles de personas que hacen cada una de estas cosas son muy distintos. Alguien que hace modelado a lo mejor no tiene mucho interés por la fotografía, o a lo mejor sí, pero desde una perspectiva muy distinta. Y le gusta mucho la escultura a lo mejor, o no le gusta el color. Son perfiles distintos. LIDAR no es un departamento en sí, sino que es el hecho de capturar... ...la información de un set. Si vas a rodar una película en un sitio, con el LIDAR puedes crear ese sitio en 3D con mucha resolución a base de escanearlo. Digamos como escanearlo en 3D. Y eso te permite después tener mucha flexibilidad para hacer cambios, para hacer que las cosas interactúen con otras y demás. Simplemente que os suene el LIDAR. También os sonará porque el nuevo iPad Pro que ha salido tiene un LIDAR incorporado. Y lo venden aquí, LIDAR. Eso es. Foto de referencia es otra cosa que es muy interesante. Y muy importante en un rodaje, que es hacer fotos de todo. Porque hay que recrear una armadura en 3D y si tienes fotos de la armadura real que se usó, puedes aprovechar la textura. Al final es una cosa muy importante en los rodajes. Tampoco existiendo mucho más aquí. Vamos con el RIGGING. El RIGGING es un término que se usa para cosas distintas en distintos sectores. Y en los aspectos visuales el RIGGING es el hecho de, bueno, acción. Son las personas que, los esqueletos que dan los músculos, crean todos los modificadores para que después puedas animar al personaje. Digamos que es como en un muñeco ponerle las cuerdas y ponerle las uniones para que puedas moverlo como si fuera una marioneta. Entonces, la profesión del RIGGING es súper técnica. El RIGGING, por ejemplo, tiene un máster solo en RIGGING. Es una profesión, como os digo, muy técnica. Luego hay especializaciones. Hay RIGGERS que se especializan mucho en hacer, a lo mejor, animales, hacer felinos, hacer personas. Al final, en cada uno de estos departamentos, tu especialización puede ir hasta límites bastante interesantes. Vale, RIGGING y rotoscopia son, al final, métodos para sacar a una persona o un objeto o un conjunto de cosas de su fondo. Si tienes un fondo verde, pues el RIGGING es el hecho de quitar el verde detrás. Si tienes la mala suerte de no tener un fondo verde, pues hay otros métodos como rotoscopia, que es literalmente recortarlo fotograma a fotograma. Y hay técnicas que te lo facilitan un poco, pero sigue siendo un dolor de cabeza. Hay estudios que se les da muy bien, hay personas que se les da muy bien. Por ejemplo, en mi profesión, como compositores, tenemos que dominar muy bien tanto el KING como la rotoscopia. Porque hay cosas que no se pueden delegar y al final acabas haciendo. Eso, técnicas para separar algo del fondo. Tracking y más MOVE son las técnicas para seguir el movimiento de algo. Tú grabas algo con la cámara en movimiento y con técnicas de tracking y de más MOVE, lo que consigues es, si tienes un objeto 3D que sea igual, puedes hacer que siga el movimiento de la cámara. Entonces, esto te permite después poner algo digital en ese sitio y que se mueva igual que la cámara. Si no tuviéramos el tracking, pues no haría el movimiento. Y lo que vemos aquí es SMASH MOVE, que es lo mismo, pero con personas. Y esto es un trabajo súper complejo. que tienes un personaje digital con las mismas características que el actor de verdad y lo animas para que se mueva igual. Dirás, ¿para qué sirve eso? Pues, por ejemplo, para sustituir a la persona por un personaje digital. Imagínate que queremos hacer a Thanos. O, por ejemplo, si tiene que entrar o interactuar con un fluido, con un humo, con partículas, lo que sea, las partículas tienen que chocar con esa persona. Entonces, la forma de simularlo es teniendo una persona en 3D que se mueva igual, igual. De forma que luego, si tienes un fluido de por ahí, pues puedes hacer que interactúe. El siguiente departamento o técnicas, que son las de layout, que es una vez tienes todos los materiales, todos los objetos, pues creas los sets, los encuadras, colocas, los decoras y no sé por qué se me está parando de vez en cuando. Pero, como veis, son escenas complejas, requieren un trabajo de mezclar todos los elementos en 3D antes de renderizarlos, elegir dónde va a ir cada coche al final, cada pie de cita, al final todo hay que hacer un... Bueno, también se conoce como set dressing, en inglés como vestir el set. Vale, animación, al final son los actores, digamos. Son las técnicas y el departamento, al final, o los artistas que cogen esas marionetas, esos personajes que están modelados, que están rigueados, recordad, el rigging, ya pueden ser animados. Entonces, es el arte de crear fotogramas, de hacer que se muevan y transmitan la historia. Y animadores hay también de muchos tipos, especialidades muchísimas también, porque es una profesión complejísima. Bueno, también UTA tiene un grado en animación muy, muy potente. Y facial animation, quería llegar aquí, que es una especialidad de la animación, que tienen estudios muy grandes. O sea, normalmente un estudio tiene animadores y ya, pero en estudios grandes o especializados en hacer personajes con mucha expresividad, pues suelen tener un departamento de... o pueden tener un departamento de facial animation. UTA es un ejemplo, que son los que hicieron parte de los simios, de los anillos o avatar. Y son animadores que se dedican básicamente a captar la animación facial, a captar la esencia de las personas y de los gestos. Y permiten eso, llegar a niveles de detalle, de micro... movimientos de facciones de la cara y cosas así, que son increíbles. Alita Battle Angel es un ejemplo que me parece a mí espectacular. Se hizo hace un par de años. Yo estaba justo en vuelta, no tuve la suerte de trabajar en este proyecto. Y como veis eso, se rodó con una actriz de verdad y luego se le pasó muchísimo detalle a la actriz digital. Lo que me lleva al mock-up. Mock-up, captura de movimiento o performance capsule. Al final son técnicas que te permiten tener a un actor y ver cómo se mueve, ver cómo actúa, ver qué dice y analizarlo para luego pasárselo a un personaje. Eso a lo mejor para un animador le resuelve algo así como el 50% del trabajo. Al final tiene que llegar un animador y corregir las curvas. Luego se hacen millones de cambios. A ver si lo veis un poquito ahora. No os escucha, no os preocupéis. Si se me escucha a mí, todo bien. Al final lo que se rueda es un actor con distintas marcas, con distintos métodos. Cada actor tiene sus patentes y demás. Y la intención es transmitir eso a un personaje digital. Y después, como digo, los animadores tienen que meter mucha mano para que sea creíble. Y que al director le guste y demás. Hay muchas de estas cosas que si no fuera por estas referencias del actor real, ningún animador sería capaz de llegar a estos niveles de detalle que se llega ahora mismo. Detalle, expresividad y complejidad al final. Porque un actor es mucho más que una marioneta. Se está también democratizando mucho este tema. Y performance al final es un poco la evolución del mock-up, que es cuando se aplica también a niveles como un movimiento de dedos, de cara. Esto que habéis visto que se empezó a hacer, sobre todo en Avatar, de ponerle al actor un ojo de pez enfocándole la cara. Es para eso mismo. Le ponen una serie de marcas de track. O sea, le ponen unas marquitas y luego con eso analizas no solo el acting, sino también su expresividad y todo. Y os voy a enseñar este un par de minutos. Bueno, un minuto, literalmente, porque no hay tiempo. De lo que es un actor haciendo performance capture y cómo tiene que actuar alguien para que esa esencia luego se transmita. Este es Smaug, el dragón del Hobbit. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no se puede sustituir por ahora. Vamos a texture, shading y look depth. Básicamente es un poco relacionado a todo esto, son las técnicas del departamento de artistas que texturizan, que ponen colores, que ponen material, que hacen que esa escultura no sea de, no sé, de cemento, sino que tenga, que sea piel, que sea metal, que sea oro, que sea lo que haga falta en el contexto y vuelve a no reproducirse muy bien, pero bueno, se ve en la imagen más o menos. A ver si, confinamiento, complicado. Pero eso, son básicamente el departamento que añade toda esa riqueza de materiales a los objetos y personajes y hacer que el oro parezca oro y hacer que los dragones parezcan dragones y que no parezca una estatua en movimiento. Entonces ya podéis haceros a la idea de las diferencias que hay tan grandes entre unos departamentos y otros, como digo. Quizás se explique mejor con esto. Esto es más o menos lo que sería una jirafa sin shading, ¿vale? Sin el departamento de shading. Vamos a lighting y render, que los ejemplos que tengo no son demasiado buenos, pero os voy a hacer una idea. Básicamente puedes tener el mejor shader del mundo, el mejor modelado, el mejor personaje, que si no hay luz, pues no vas a ver nada. Entonces el lighting consiste en eso, en poner luces, que quede bonito, que tenga los colores adecuados, que reaccione como tiene que reaccionar todo y son los iluminadores. Lo que es iluminar en imagen real o en el set, pues lo mismo pero digitalmente. Ponen luces digitales que reaccionan con esos shaders, con esos modelos y esos personajes. Y la fase más dura o más lenta del lighting es que los que ya iluminan, como ya todo ya está listo, una vez ya tienes el modelo, tienes las texturas y todo, y lo iluminas, lo único que te falta ya es renderizar. Renderizar es convertirla en una imagen para ponerlo en el vídeo, ¿no? Para que ya llegue a la pantalla. Entonces los lighters muchas veces renderizan ellos mismos. O sea, convierten la escena 3D ya con luces en una imagen. Y esa es la parte que más tiempo lleva de este proceso al final. Y este meme me hace bastante gracia también, que es eso, que Dios crea la Tierra muy rápido, pero que el render por lo que más tardó. Cualquiera que trabaje en la industria se ha identificado seguramente. Efectos es otro departamento que a mí me encanta. Y, bueno, me gustan todos, ¿no? Pero este es de los que más. Y este es el, los que se encargan de simular partículas, de simular volúmenes, de simular cosas al final. El concepto de simulación es crear unas condiciones y darle play para que ocurra como debería ocurrir en la realidad. Entonces, es gente con muy, muy buen dominio de la física, de los mates, que le gusta ir muy lejos con las expresiones. Y, o sea, tienen que dominar muy bien el entorno 3D y las matemáticas, como digo. O sea, es una profesión muy, no sé, bastante gente, digamos, en ese tema. Pero a quien le gusta le encanta. Porque puedes hacer todo. Puedes hacer eso, destruir una ciudad, hacer lo que sea, pues puedes hacer lo que tú quieras. Y esto también me hace gracia, ¿no? Que queda en fuego. Entonces, tenemos NFC FX, Character FX, que son, es una mezcla entre un poco FX, efectos, y animación. Entonces, son los que hacen pelos, hacen telas, hacen efectos de personajes, que no solo tienen que saber simular, sino que tienen un componente mucho más subjetivo, ¿no? De que un pelo quede bonito, que una tela funcione bien. Entonces, al final ya no es, ya no es tan puramente técnico, sino que tiene una parte de animador también. Entonces, es como un intermedio entre FX y animación. Llegamos a la composición digital, que es a lo que me dedico. Y os voy a enseñar un poco lo que es, por fin. Es el departamento... Esperad, vuelvo al diagrama. Estamos aquí, ¿vale? Entonces, por ahora se ha modelado, se ha metido todo en la escena 3D, se ha animado, se ha iluminado. Cuando ya tienes todos esos elementos, todo se junta en composición, que es mi departamento, con la imagen. O si no hay imagen, se crea una imagen a partir de todos los elementos que haya. Entonces, lo que hacemos básicamente es integrar. O sea, la palabra integrar es la que más se corresponde con este departamento. Hacemos el collage de todo lo que tenga el plano. Y luego cambiamos el color a cada cosa. Ponemos ese enfoque de movimiento. Cuando algo se acerca, quitamos los cromas. Somos nosotros los que hacemos eso. Ponemos humos atmosféricos. Ponemos, vamos, todo lo que es el combinado de elementos. Correciones de color y eso. También hacer que unas cosas reaccionen con otras en cuanto a oclusiones, sombras, todos los glows, los fuegos. Por ejemplo, muchas explosiones, cuando tienen que reaccionar con una persona o con algo, pues el departamento de Fex las simula. Pero cuando son fuegos así sueltos del fondo, grabamos en la realidad a fuegos y en composición los ponemos ahí en trocitos. Al final, en Compo, que se llama Coloquial Ambiente, es donde juntamos todas las cosas, todas las imágenes y objetos. En la imagen final, ¿no? O sea, desde nosotros ya sale, o sea, lo que sale de Compo al final es lo que el estudio de efectos visuales entrega a Warner, a Disney o a quien sea. Es la imagen final. Ya falta de corrección de color final. Luego tenemos Matte Painting. Que, bueno, Digital Matte Painting es con ordenador. Matte Painting es lo que estáis viendo ahora mismo. Que es pintar un fondo. Cuando algo está suficientemente lejos en la pantalla, no ves este cambio de perspectiva. Por lo tanto, te puedes permitir que sea dibujado, que sea una foto manipulación o que al final es crear un entorno. Y se usan muchísimo y es un departamento que está muy cerca de Compo. ¿Y qué ocurre? Pues que a lo mejor dado esta casa de verdad o lo que sea, tenemos un croma detrás y necesitamos todo el fondo detrás. Pues Matte Painting es el departamento que hace esas cosas. Esto me hace gracia también porque Matte Painting siempre a los compositores nos da un dibujo perfecto, una imagen súper nítida. Y al final para que integre muchas veces lo que hay que hacer es desenfocarla a lo bestia, suavizarla, hacerle todo tipo de ñapas y demás. Supervisión de efectos es una parte también súper importante, crucial en un pipeline. Y lo que hace es eso, tanto en set como en postproducción tiene que estar ahí, un supervisor de efectos visuales. Y es la persona que se encarga de que el croma esté donde tiene que estar, que nada se salga de su sitio. Es el que supervisa todo lo que hace el estudio, todo lo que hacen todos los departamentos que hemos visto hasta ahora. Pero bueno, en la parte esa del ordenador pues es más obvio lo que hace, pero en el set cuando no hay un supervisor de efectos es un drama. Porque se pone el croma donde no es, se ilumina mal y al final se encarece la producción especialmente. También me hace gracia que cuando no hay un supervisor en set, pues no solo llora el niño, llora todo el mundo en el estudio. Producción es el departamento que se encarga de que todos los demás departamentos hagan su trabajo más o menos, que lo hagan al tiempo, distribuir recursos, avisar a la gente. Al final son los que están haciendo que las cosas se hagan. Esta es una imagen bastante representativa también, cuando no se gestiona muy bien. Luego, que es como input out, al final, es como los departamentos que se encargan de, pues a lo mejor se ha grabado un vídeo en tal color, se va a sacar en tal color. O sea, hay muchísimas cosas matemáticas que a los artistas les da igual. Entonces, ticar un departamento que lo que hace es coger la imagen, o sea, todos los cálculos que haya que hacer se ocupan de ello. Para que los artistas, un compositor componga o un animador anime y demás. Y bueno, tiene que poner un meme más, que si no, queda vacío. Luego tenemos Pipeline TDs, que son desarrolladores, son las personas que, si el Pipeline es un conjunto de tuberías, como hemos visto, el Pipeline TDs es como el fontanero. Es el que hace que las tuberías funcionen unas con otras, que son los programadores que hacen que cuando un animador hace eso, una animación de un personaje, pueda darle click a algo para que le llegue al siguiente, al iluminador, por ejemplo. Entonces, es una parte fundamental de los pipelines también. TDs es, bueno, Technical Developer, Tool Developer, un poco en ese mundo. Technical Director también. No hay mucho consenso, la verdad. Y esto es la práctica. Un artista, un problema de producción y el Pipeline TD arreglándoselo cuando podría arreglar un artista, absolutamente. Pero bueno, les queremos mucho. Editor de efectos visuales. Es un montador. El montaje, supongo que sabéis lo que es, es cortar una película, hacer el corte para contar la historia, ¿no? Con los planos, pues. Dentro de los VFX, de los efectos visuales, también hay un editor. El editor lo que hace es comunicar lo que hace el estudio con lo que le pide, por ejemplo, Warner o Disney, como digo. Como estudio de efectos visuales, te mandan una secuencia entera para hacer de la peli y necesitas un editor que vaya cortando los planos, que se los dé a los artistas, que haga todo lo que sea necesario. Esta figura también es muy curiosa, os la quiero contar por eso, no por nada, porque Render Wrangler, todo lo que decíamos de que se ilumina, se anima y demás, todo hay que renderizarlo y pasar la imagen. Y eso es un proceso muy costoso de cálculo. Necesitas muchos ordenadores. Y tiene que haber una persona o un conjunto de personas asegurándose que los ordenadores se portan bien, ¿no? Y estos son los Render Wrangler, que son los que tienen el control de qué se está renderizando y dicen, vale, esto le damos prioridad, esto le quitamos prioridad y demás. Así que, bueno, muy por encima, esto ha sido el pipeline, ¿vale? Y esto también es una exposición que he puesto en algunas clases que he dado. Y quiero eso, que cuando salgáis de vacaciones, pues, podéis decir, mira, esto es una simulación de efectos. Esto es un Rift complejo. No sé, no lo vais a hacer, pero si te dedicas a eso, al final acabas haciéndolo, por desgracia. Y, vale, vamos a pasar un poquito a hablar de la composición digital, que es lo que ya hemos mencionado, es el conjunto de técnicas para juntar imágenes, juntar elementos e integrarlos en algo que sea creíble. Voy a hablar muy por encima, simplemente para poder enseñaros lo que estamos haciendo y está bastante chulo, creo. Eso, incluyen muchísimas técnicas. Vamos a profundizar mucho más en todo esto el próximo día, ¿vale? El 13 de mayo, creo que es, el próximo webinar. Os avisará desde UTAD. Y todo, como veis, guarda relación con la manipulación de imagen. Todo lo que es integración de elementos, 3D en una imagen, creación de partículas, integración de partículas, elementos atmosféricos o lo que sea. Entonces, esto es lo que me lleva. Es a, bueno, el próximo webinar, como digo. Y quiero que veáis, os voy a enseñar mi reel, mi bobina. Una bobina final es como un recopilatorio de los efectos que más orgulloso me siento. O sea, una bobina es lo que ha hecho un artista que más le gusta a lo largo de su trayectoria o de sus años de experiencia. Y sirve, sobre todo, para encontrar trabajo. O sea, enseñas qué es lo que has hecho, qué más te ha gustado o qué más complicado te ha sido y con eso te contratan. Porque dicen, vale, este sabe lo que hace. Entonces, os voy a dejar el link en el webinar. Lo voy a poner también por aquí, pero creo que se va a ver mejor si tengáis el link. A ver si consigo abrirlo. Un momentito. A ver. Todo bien, ¿no? Ya que tengo un segundito con el chat. Bueno, mejor si alguien tiene algún problema, poned el problema. Lo pongáis, sí, 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 sí. Y, vale, guay, gracias Nacho. Nacho es un alumno, por cierto. Que se llamaba el qué, perdón, Alberto. Os estoy consiguiendo el link, ¿eh? Dame un momentito. Ah, vale, se llama Reel. Demo Reel. Y lo que es esto es eso. Es el recopilatorio de los aspectos de una persona o de un animador. Pues enseña su animación. Un compositor enseña, pues, tiene la suerte de enseñar los planos finales de la peli. Que al final, pues, vende bien. Os recomiendo que quien pueda abra este link que os acabo de enviar en otra pestaña. Y quien no, lo voy a poner por aquí, como he puesto en los otros vídeos, para verlo otra vez. Gracias. Gracias. Si no, la voy a reproducir en mi escritorio. Espero que no se vuelva loco. Reel 2019. También lo común en una reel es actualizarla cada mucho. Cuando tienes tiempo. La pongo aquí, que se va a ver mejor. Perdona. 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 Lo que es mejor. Empresar. ¡Gracias! 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 De 2019 Sí, año pasado era 2019 Y llevan esos 6 meses Muchos de ellos no habían abierto nada De efectos visuales antes Y esto es un poco lo que están haciendo ahora Todavía nos quedan unos mesecillos de curso A ver si... Voy a reproducirlo de nuevo como antes Me gusta más como se veía Va a ser este Os voy a dejar también un link, por cierto Que no se me olvide Que va a ser Subido en privado en Youtube El que pueda lo va a ver mejor aquí Y el que no Os lo reproduzco ahora mismo Que es este Algunos son trabajos en proceso Esto salimos a grabarlo en el parking de la universidad Aquí os he puesto dos planos de dos alumnos Y por no aburriros Pero vamos que hay muchísimos con este nivel O sea, yo estoy también flipando ahora mismo Este ha sido mad painting Extensión de set Todo lo que hemos visto antes Cada alumno se lo ha visto de una manera Que este ha puesto un dragón, por ejemplo Lucas Este fue el proyecto del primer trimestre Cada alumno hizo su versión del plan y tal Pero divertidísimo también Y este, bueno, este Salimos a grabarlo en un rancho Y el plan original era este Así Y se cambió todo Bueno, Nacho lo está haciendo Que está aquí en el chat Enhorabuena porque había planazo Y, bueno, este también Está en proceso Lo está haciendo No sé si tenemos editor aquí Pero Está quedando muy bien también Aquí tenemos un borrado Estas son las técnicas de prep Bueno, es una parte muy importante De la composición Que es En este caso Borrar la fuente, ¿no? Teniendo No es que sea muy, muy Bueno Este está hecho para practicar y se nota Y este es un caso mucho más complejo Y este es brutal también Este es Borrar una persona pasando por delante de otra Y este es también El trabajo en proceso De un corte a otro alumno Que lo que está haciendo Es borrar a Ernest A la persona que pasa por delante Y dejárselo del fondo O sea, hay muchos más Pero vamos, no quiero extenderme mucho Y así veis lo que están haciendo Y este es un plano completamente Hecho por ordenador Una foto manipulación Y luego los términos proyectados Y la cámara animada Eso es un poco lo que están haciendo desde Eso, con seis meses O sea, yo Creo que tienen No sé Más nivel que lo que teníamos Hace unos años También porque están Eso, como están tan centrados en la compo Pues Pueden llegar un poquito más lejos En algunas cosas Y De aquí pasamos A ver si puedo abrir El El PowerPoint Vale Bueno, pues eso Os hablo literalmente Un minuto del máster Porque Seguro que hay unos cuantos A los que os interesa de aquí También tengo seguramente Algunos que lo van a estudiar El año que viene Desde luego tenemos a unos cuantos Que lo están estudiando ahora Y es eso Es un programa de 600 horas Vale, es de un año Entonces empieza en octubre Y termina en octubre Y la idea es cubrir un poco mi profesión Como os he dicho Tuve la La suerte de De que me De poder Desarrollar el programa Y tengo la suerte ahora De poder estar dirigiéndolo Entonces Todo lo que hemos Hecho en el programa Va alrededor de Lo que hace falta Para ser un buen compositor Y lo divertido de esto Es que no solo Enseñamos a componer Sino que hace falta también Es aprender un poco De la industria De Todo lo que hemos visto ahora Pero Mucho más en detalle Tenemos una asignatura De demo reel Donde vemos un poco De cómo hacer esta reel Tenemos una parte De cinematografía Donde vemos Eso, fotografía Cine Son cosas que es muy importante Entender Porque si no tienes una buena base No puedes desarrollar una profesión Sobre nada La espina dorsal del programa Es la composición Obviamente Es donde más Tiempo invertimos Y donde está La técnica principal Pero luego Una cosa muy importante Y que también nos gusta mucho Es que tenemos Una parte entera Un módulo completo De otros departamentos De shading Lighting Matchmove O sea, otras cosas que hemos visto Pero que están En el diagrama, digamos Cerca de la composición Pues es necesario saberlas No quizás para dedicarte Solo a eso Sino para tener La capacidad De un estudio grande De decir, mira Voy a hablar con el Lighter Ya sé qué pedirle Ya sé hablar su idioma Entonces, vemos eso Una parte muy importante De eso, ¿no? Y la suerte enorme que tenemos Es esta Tenemos un claustro Vamos, es Yo estoy Alucinando con Las personas que han accedido A ayudarnos con esto Y formar parte del programa Gabi, Ernest, Carlos, Rato Son todos artistas Bueno, que le interese Lo pueden mirar en En la web de UTAD Y ya está Pero bueno, que son todos De la industria Y el máster Sin parte del horario ejecutivo O sea que todos están trabajando Bueno, todos estamos trabajando Así que nada Tenemos mucha suerte De contar con ellas también Y los links Y es lo que os decía Bueno, todo lo que hemos hablado Incluso algunas cosas extra Que me parecían divertidas O interesantes Pues os las voy a dejar En un documento Con algunos links Que os voy a coger Ahora mismo también Que tengo aquí Y va Si no os lo puedan enviar De la universidad O algo parecido ¿Vale? Pero quien quiera Vale Os lo van a tener que enviar De la universidad O algo parecido El link es este A ver si Si cuando os pongo la Vale Ya os aseguraré Que os lo envíen De alguna forma ¿Vale? Pero ahí estarán todos Los links estos Que cosas relacionadas Con lo que hemos hablado También links personales De algunas entrevistas mías Y un poco Donde encontrarme en redes Y como Este es mi correo Por si alguien quiere Lo que sea Y nada Esto es un poco El fin del webinar A toda leche Que justo He terminado la hora No se como lo he hecho Porque esto en el master Pues me dio para Muchas horas Porque lo cubrimos Un poco más en En detalle Pero bueno Hemos cubierto todo lo que había Así que voy a Conectar la cámara Y vamos a Poder responder preguntas Que tengáis O lo que queráis Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Y A ver Comparto vídeo ¿Vale? ¿Me veis? Vale Dejo de Somos 77 Que bien Dejo de compartir pantalla Pues vamos a pasar a Eso Si alguien tiene alguna pregunta Y cuando terminemos De responderlas Pues Acabamos el webinar Si alguien me las quiere Bueno Si alguien me las pone Abajo Alguien que no haya Vale Empezamos por esta Si alguien la ha puesto antes Y sigue conectado Agradezco si la ponéis otra vez Porque así No tengo que leer todos los mensajes Que hay de por medio Bien Empiezo por la de Víctor Martín Y si alguien quiere Entrar por audio O lo que sea Decidlo Vale ¿Cuáles son las mejores empresas En España De este sector? Pues hay Unas cuantas Por suerte Y son muy potentes Y estos años sobre todo Están creciendo A un ritmo Brutal Que yo destaque De VFX Tenemos El ranchito Desde luego Es la empresa De referencia De VFX Puro Digamos en Madrid Barcelona Y Canarias Dentro de la animación Que también tiene un componente Altísimo de Cosas parecidas De VFX Al final son sectores hermanos Está Elyon Que ahora se llama Skydance Justo Con UTAD Básicamente Es un estudio brutal Que tenemos la suerte De tener ese link Tenemos Muchos estudios en Madrid De VFX De hace años Tenemos Telson Miopía User T78 De hecho Hay muchos estudios Pero bueno Digamos que el ranchito Destaca por Su tamaño Y los proyectos De VFX Que han hecho Desde Juego de Tronos A John Wick O partes de Como se llama La de Jurassic World Están haciendo cosas Muy interesantes Y lo bueno Es que Madrid Cada vez se ve más Como un foco De efectos visuales Como un sitio Donde es factible hacerlos Barato Y además Tenemos toda la infraestructura Y artistas buenísimos Y también en mi experiencia Eso Artistas españoles Por el mundo Hay muchísimos Y son increíbles Y a ver No sé por dónde iba Vale ¿Qué opino del Real Time VFX? Real Time VFX Básicamente es Efectos Que se renderizan A tiempo real Son cosas Por ejemplo Para que puedas rodar Contra una pantalla Y que la pantalla tenga Cosas que reaccionen A el propio movimiento De la cámara Como si fuera un videojuego Que puedes moverte por el videojuego Y todo a tiempo real Se está renderizando Es el futuro Depende de Renderse en gráfica mucho De eso De optimizaciones De deep learning De que los ordenadores Cada vez sean más potentes Que lo son Esconcialmente Como sabéis Entonces eso Los efectos Real Time son el futuro De hecho Todavía no Voy a hablar mucho de esto Porque todavía no Vamos a promocionarlo Pero estoy ahora mismo En una empresa de Real Time VFX O sea Estamos Vamos a apuntar muy Por esa dirección ¿Cuánto cuesta el curso? Yo creo que lo suyo Es que te responda El departamento de admisiones O quien sea Le queda a lo mejor Las simulaciones de efectos Ponerlas por encima La mayoría De lo que se hace en composición Es con imágenes renderizadas Aunque tengamos también Un entorno 3D Tenemos partículas Tenemos fluidos Y muchas otras cosas Digamos que La base de la composición La base de la composición Es trabajar con imágenes El layout Es bastante distinto Aunque los dos tengan en común Que son como un nexo De muchos departamentos Digamos que el layout Es juntar una escena 3D Y las composiciones Te dan todas las piezas renderizadas Y las pones juntas Pones las sombras Interacción entre cosas Partículas Humos Entonces Manipulación de imagen La composición la puedes ver Como un poco Photoshop Aunque tenga Más herramientas y tal Pero es Photoshop En cine Maquillaje y demás Vale ¿Qué oportunidades puestos Creéis que pueden surgir Del real time? Ojalá lo supiera Pero Yo mi opinión es que Lo que va a surgir son Uniones A lo mejor va Va a surgir una profesión Que puede ser una mezcla Entre composición Lighting y modelado O entre Lighting, render y Shading A lo mejor real time Se está juntando también Muchas profesiones Con profesiones de videojuegos Porque La gente que viene de videojuegos Ya lleva muchos años En el real time Aunque sea por otra finalidad Entonces Creo que eso es lo principal Y también el hecho De que Cada vez tenemos gráficas Más potentes Y máquinas más Más potentes Vamos Me gustaría Bueno Me gustaría verlo Como surge todo Eric Nieto Vale Cuando he dicho Que se estaba Democratizando el tema Me refería Principalmente Que se estaba Democratizando el tema Del motion capture La captura de movimiento Cada vez Es más accesible A estudios pequeños Y a Presupuestos menores Antes Era necesario ser Hueta Y tener Andy Serkis Para hacer el volume Y ahora mismo Pues hay trajes Desde mil euros Dos mil euros Que te permiten Hacer una captura de movimiento Con un personaje Y que Se usan en publicidad En tele Y cada vez más en cine Entonces bueno Me refería a eso Pero se está Democratizando todo En realidad Ya que los Ordenadores Tienen más potencia Como digo Y hay aplicaciones Que automatizan Muchas las cosas Y cada vez Entra más La inteligencia artificial Dentro del tema Y eso nos está Dando mucha potencia Y cada vez Los artistas Hacen más arte Y menos tareas repetitivas Que al final Es lo principal A ver El de Jesús Rodríguez Está estudiando La oferta de máster Si me llamó la atención El vuestro Pero como todos los máster No hago la duda El porcentaje de alumnos reales Que salen con trabajo Del máster y tal Vale El máster que estamos dando Ahora mismo Todavía no hemos terminado Obviamente Entonces no puedo responder Esa pregunta Pero puedo responder Por el máster que yo estudié No lo he dicho Pero yo estudié El máster Bueno sí lo he dicho Yo estudié el máster En efectos visuales En UTAB Era un máster genérico No era en composición Como ahora Sino que Veíamos muchos más temas Y Mercedes Creo que os puede dar Datos más completos De la universidad en sí Del máster que yo estudié Os puedo decir Que el 99,99% De los alumnos O sea todos menos uno Y porque no le interesaba mucho El tema al final Estamos en estudios De todo el mundo Ahora mismo Si se me permite ¿Puedo hablar? Para mí desde luego Los principales puntos Pues es DUTAD Que estamos En contacto Con la industria internacional Y que la falta de trabajo Al final es Y ya no por DUTAD Sino al final Ahora mismo El sector ha crecido tanto Por el boom de Netflix De distintas plataformas Que se ha creado Una demanda tan grande Que ahora mismo Es muy fácil Digamos Bueno ahora mismo Estamos en una cuarentena Pero ha crecido mucho La demanda Por el sector Y también es una de las cosas Que nos han impulsado A hacer este máster En este momento No recuerdo Donde estábamos Adri Hay más empresas Adri A pesar del esfuerzo Y tiempo dedicado Ya no No se me oye Pueden quedarse fuera Planos que se haya trabajado Dedicado mucho al presupuesto Se intenta afinar Lo máximo posible Se intenta afinar Lo máximo posible Pero se quedan Hola muchísimas Adrián Se nos oye Yo en Supongo que habéis visto Unos planos en mi reel Donde había como una A ver un momentito ¿No se oye? ¿Se oye? Adrián Adrián ¿Nos oyes? ¿Nos oyes? Sí, os estaba contando yo en una secuencia que hice en NPC recuerdo que era una secuencia todo bajo el agua con paredes de agua moviéndose y cosas así toda esa secuencia la hicimos en referencia a unos planos que estaban chulísimos que hicieron algunos artistas y eran increíbles y esos planos se quedaron fuera de la película al final entraron en la película los planos que habíamos digamos copiado a esos y pasan muchas veces pero bueno cada vez que pasa es un un drama Ah, lo tengo muteado vale, vale, ya os oigo quien quiera hablar puede entrar ya por voz, Mercedes o quien sea Había muteado para que no se repitiera el sonido Pues creo que Mercedes quería quería hablar Pues nada, sigue tú ahí y al final cuando acabes Mercedes que hable, ¿vale? Vale, muy bien Eso, Mercedes si nos oyes cuando quieras puedes concentrar, ¿eh? Ahora sí Vale, bueno, sigo con las respuestas ¿Estos son los hechos en la review? ¿Tan ti no sabes cuánto agua? Lo que estoy escuchando es algún micro que voy a mutear, ¿vale? Si no os importa porque está entrando un poco de sonido ¿Qué software se utiliza para la composición digital? Principalmente en Nuke Nuke N-U-K-E Pero hay distintos programas y distintos plugins y muchas cosas que que son al final complementarias a eso Digamos que ahora mismo Nuke es el de estándar, ¿vale? En la industria de cine, tele, public y otras tecnologías también A ver si encuentro el mensaje por donde iba porque llevo unos cuantos Hay muchos de... ¿Se oye? ¿No se oye? No sé por qué preguntaba hoy Un momentito Es que hay unas cuantas Para trabajar en UFX ¿Cómo es posible renderizar esos proyectos? A nivel de trabajar en casa Vale, a nivel de trabajar en casa puedes pensar muy, muy bien lo que haces Me refiero Renderizas un fotograma Te gusta Renderizas un fotograma que vaya dos segundos después Te gusta también Y te la juegas Y dices, vale, venga Voy a renderizarlo todo Lo dejas renderizando un fin de semana entero Y aunque tarde una hora por fotograma pues va a tardar Eso, un fin de semana Pero es la forma de sacar proyectos en casa para estudiantes y para empezar Al final Creo que me he dejado muchas preguntas Un momentito Sustituir actores por la animación ¿A qué me refería? Creo que eso es lo que he contestado ya Pero me refería a eso A cuando tienes un actor normal y luego tienes que poner a Thanos por encima o a Gollum Los matte paintings se hacen siempre dibujando o en 3D Vale Es un tema bastante extenso también Pero el matte painting al final muchas veces se hace en Photoshop en los distintos términos o algo parecido Al final haces una imagen que quede bonita pero lo haces de forma que luego puedas separarlo que puedas coger los distintos términos y cada término ponerlo luego en 3D Entonces lo suyo del matte painting es eso Muchas veces hacen 2D pero luego es un compositor o un matte painter que sepa de 3D que al final es una posición también muy importante un matte painter que sabe de composición también Coges esos términos esas capas que has hecho en Photoshop y las separas Entonces cada una puedes hacer que se mueva por separado Vale No sé si me faltan muchas preguntas Si alguien tiene alguna más yo creo que es un buen momento Me lo ha pasado bien la verdad Muchas gracias a todos por venir y hemos sido más de lo que me esperaba ¿Recomiendas tener conocimientos previos de audiovisuales o algo en concreto antes de hacer el master? Vale Yo lo que tenía de conocimientos previos era a modo fan a modo hobby y hacía vídeos y hacía Photoshop y hacía cosas así pero no me dedicaba profesionalmente a nada remotamente parecido Entonces recomiendo pues si tienes que elegir una carrera antes pues quizás comunicación audiovisual es una buena opción quizás bellas artes cualquier carrera técnica al final es muy importante también según la profesión del sector pero por ejemplo en el tema de la composición digital que es el que me me concierne más a mí pues necesitas una componente artística y una componente técnica sí que hay mucha gente que se dedica a lo mío que viene de ingenierías o de cosas así y bueno al final si no lo estudias también tienes la opción de aprenderlo el master por ejemplo estamos aprendiendo desde cero al final pero sí que hay una persona que sabe mucho de color otra que sabe mucho de una cosa cada persona sabe un poco de algo o mucho de algo y poco de casi todo lo demás entonces al final estamos aprendiendo desde cero no sé si te responde la pregunta pero bueno como más se aprende si te quieres dedicar 100% a las profesiones es trabajando al final como en casi todas las profesiones ¿no? ¿cuánto crees que llega el momento que será más práctico realizar las escenas completamente digitales que rodarlas? pues según como definas práctico pero por ejemplo ahora mismo con el virus que no se pueda rodar fuera eso es simplemente un incentivo a hacer más escenas digitalmente cuando tienes características muy a favor tienes un sitio donde tienes incentivos yo que sé fiscales o tienes un bosque al lado de una montaña de una ciudad cuando tienes las condiciones a favor pues sí que es un incentivo muy grande para rodar de verdad al final tienes que es lo que tienes la esencia del sector es valorar las mil formas posibles que hay de hacer un plano y pensar cuál es mejor tanto para rodarlo como el personaje lo haces digital lo haces en una persona real tienes que tener todos esos factores en cuenta y eliges todas las decisiones mejores estoy llegando al final ¿qué recomiendo estudiar complementario a UFX? pues más que complementario yo lo metería dentro de del mismo saco cinematografía lo veo súper importante porque al final estamos contando historias al final somos artistas y estamos contando una película es muy importante cinematografía narrativa fotografía sobre todo cuando digo UFX al final si es composición la fotografía es muy importante si hablamos de como decía antes modelado o algo así quizás es mucho más importante escultura o historia del arte a lo mejor entonces según cada departamento pues es ver un poco qué te va a hacer falta y todo lo que sea complementario a eso pues ya te digo en el caso de la composición por ejemplo fotografía cinematografía y un poco iluminación todo lo que damos un poco en el máster no también creo que es un vuelo de animación y modelado nada si pues si te llama la composición desde luego fotografía muy importante fotografía retoque fotográfico si aprendes Photoshop te va a dar un extra muy grande After Effects que al final es una versión más para el consumidor de lo que hace Nuke al final pero es hacer efectos visuales también motion graphics todo ese tema todo lo que te guste de movimiento color fotografía imagen pues es muy fuerte para Combo la tecnología de Avatar 2 ahora que cambia el sector y se corta en tiempos sí sí desde luego hay cosas que no sé creo que no puedo hablar aquí pero sí en todas las de las de James Cameron básicamente siempre hay algo nuevo y en todas las de Pixar siempre es alguna cosa nueva que va a dar un no sé un paso más al sector y siempre se hace algo nuevo de México para estudiar un Master UFX vale ahora mismo tenemos un alumno online en el Master que estamos en curso que está en Colombia y lo estamos siguiendo perfectamente de hecho desde que empezó el virus estamos todos online y está saliendo muy bien entonces no sé si tenemos el honor de tener Nelson aquí el de Colombia pero bueno que sí al final eso tiene sus contras por ejemplo los rodajes que hacemos de vez en cuando en el Master pues no obviamente no se pueden seguir desde allí pero sí que alguna vez pues tenemos a alguien responsable del móvil grabando como lo hacemos para que el otro para que quien está online lo pueda seguir ahora mismo con la situación esta rara del virus pues ya os digo que poco se puede hacer que no sea online y al final es lo mismo es un poco la plataforma como la que estáis viendo ahora es lo que compartimos pantalla compartimos aplicaciones y sí que la gente entra en audio como va a entrar ahora mismo Mercedes Hola ¿se me oye bien esta vez? Creo que sí ¿me oís chicos? Sí vale a ver por contestar varias preguntas alguien antes preguntaba sobre la empleabilidad de los alumnos cuando terminar el máster una persona que hoy en día estudia VFX o por ejemplo CaracterFX si no trabaja en la industria básicamente es porque no quiere no le interesa la industria o porque lo está haciendo por afición pero tiene otro trabajo porque hay trabajo para aburrir la industria del cine es como sabéis es enorme y hay macro producciones donde se invierten pues miles y miles de millones una película normal se pueden invertir 300 millones de dólares entre Avatars creo que fue la película más cara de la historia yo creo que estuvieron alrededor de los mil millones donde estaba toda la industria de los efectos visuales para cine trabajando y aún así tenían problemas porque no llegaban en fechas para terminar la película para la fecha del estreno hay macro estudios y hay sitios del mundo donde el sector tiene más producciones que otras por poner un ejemplo Canadá hay muchísima parte de la industria que está concentrada en Canadá ¿por qué? pues porque Canadá tiene unos incentivos fiscales muy grandes entonces para una empresa tener una producción en Canadá con un incentivo fiscal del 40% pues es un dinero obviamente que le hace por un lado más competitivo en la industria para quedarse con más proyectos y luego por otro lado pues para tener mejor resultado como empresa nosotros ¿qué es lo que hacemos en UTAD? pues obviamente yo y todos todos mis compañeros toda la universidad venimos del sector o bien de la animación o de los videojuegos o de los efectos visuales y conocemos pues los circuitos que hay que hacer para que los alumnos acaben trabajando en las producciones que más nos gustan las ferias a las que hay que asistir y por eso nuestros másters son damos una formación muy práctica ¿no? al igual que los grados ¿por qué? pues porque mirad yo he trabajado en Illion estuve en Illion desde el 2008 hasta el 2012 que fue cuando me fui a trabajar a UTAD ¿no? y cuando nos llega un reel a Illion sea el departamento que sea primero miramos el reel pero esto lo hacemos en Illion lo hacen en WETA lo hacen en NPC en Double Negative el reel es tu carta de presentación y por eso la formación tiene que ser súper práctica cuando una persona de recursos humanos está buscando un perfil lo primero que mira es el reel y luego ya si el reel es bueno y si el reel tiene lo que está buscando entonces ya mirará el currículum te llamará y profundizará en el resto de cosas ¿no? pero eso es lo más importante que tengas la capacidad de demostrar tus habilidades luego Dani que decía que eres de México pues mira Dani tenemos alumnos en este en este posgrado de Colombia tenemos un alumno pero en el posgrado por ejemplo de Character Effects que lleva ya más años de rodaje tenemos alumnos de México y lo están cursando igual que en la persona de Colombia online y de hecho lo que nos está ocurriendo con estos dos máster con este todavía no porque creo que todavía no he subido los reels pero lo que nos está ocurriendo es que cuando suben los trabajos a LinkedIn les llaman directamente desde Canadá y les fichan y alguno acaba el máster desde Canadá que es lo que nos ha pasado que nos piden permiso oye yo me quiero ir a Canadá puedo terminar el máster en Canadá que me han llevado de NPC o de Double Negative y acaban el máster desde donde les estén contratando cuando suben a Madrid y ven lo que están haciendo les preguntan ¿tú qué estás estudiando? ¿y dónde lo estás estudiando? ¿y tú te podrías venir a trabajar? entonces ¿qué es importante? eso sí que terminéis vuestros estudios universitarios es importante de cara a gestionar los listados si no luego los tiempos pues son más largos pero vamos el circuito normal es que trabajéis en una empresa en España o en una empresa en Londres y de ahí paséis a Canadá y de ahí se os abre el mundo vamos de hecho uno de los objetivos de Adrián era llegar a Hueta ¿verdad Adri? ¿y cuánto tiempo tardaste en llegar a Hueta cuando acabaste el máster? tres años o cuatro tres años pasaste fuiste a NPC a Londres de ahí te hicieron una oferta para irte a Canadá pero no te encajaba te presentamos al recruiter de Double Negative te encajaban los tiempos te fuiste a Canadá de ahí saltaste a ILM y de ahí a Hueta ¿no? sí te he comido por el camino bueno cortitas pero sí es un poco sí pero más o menos así es como funde la industria y aparte que luego la gente tiende a sentarse más ¿no? pero al principio es súper chulo porque te permite trabajar en producciones muy chulas y trabajar por medio mundo ¿no? y conocer sitios donde no pensarías que acabarías viviendo una temporada no sé si tenéis alguna otra pregunta si no yo ya me callo y dejo hablar a Adri muchas gracias Mercedes pues eso al final es un sector muy pequeño aunque esté por todo el mundo está en unos núcleos y de hecho me está preguntando Aitor que si algún día lo veré a ILM en Hueta pues a ver tengo un poco de nostalgia de hecho tenía yo una oferta para estar en Hueta ahora de febrero hasta el verano y bueno he decidido coger lo que estoy haciendo ahora porque también es mucho más personalmente enriquecedor lo que estoy haciendo pero sí que me gustaría algún día temporadas cortas porque al final las prioridades cambian y no sé las prioridades van cambiando con los años el sector pues lo bueno que tiene es que es muy flexible en cuanto a que según que profesión pero por ejemplo en el caso de la de compositor que es la que tengo yo pues se suele trabajar por contratos cortos a lo mejor vas tres meses a un sitio y si quieres quedarte y tienes más trabajo pues te quedas si no pues a lo mejor en ese sitio hay otras diez empresas o prefieres ir a otro país a lo mejor una de tus prioridades es estar en España al final es gracias Alejandra a ti una motivación muy grande este año era estar con el máster y bueno está saliendo muy bien por ahora estamos trabajando duro todos pero que sí al final eso va cambiando las prioridades otra pregunta que teníais era de creo que es la última que he visto si me he saltado alguna decidlo era sobre DaVinci Resolve ¿qué opino de las herramientas de VFX que tiene DaVinci Resolve? pues opino que dentro de lo que es el paquete de Resolve Resolve es un paquete que se usa a nivel cine tele public para sobre todo conformado y corrección de color porque es muy potente y bueno es súper potente y últimamente han integrado distintos paquetes dentro de Resolve está uno que se llama Fusion que antes era un programa independiente y que hace efectos visuales está bien hay estudios que lo han usado por experiencia todos los que conozco que usaban Fusion lo usaban sobre todo porque era gratis y ahora se han pasado a Nuke y a ver tiene sus limitaciones bastante serias en cuanto entras ya en automatización en meterte con la API de Python a programar y un poco hacer cosas que funcionan en un estudio grande pues tiene limitaciones pero no hay que dejar de explorarlo aprenderlo y y sí que tiene pues eso parte de para motion graphics es bueno para textos o sea tiene sus sus cosas buenas y malas pero desde luego el potencial que tiene ahora mismo Nuke no lo tiene la tecnología de adaptar sí creo que lo he contestado desde luego hará que se acorde en tiempos y que cambie el sector porque todas las de James Cameron lo hacen todas las de Weta siempre introducen algo nuevo y sí recomendar algún equipo fotográfico para ir introduciéndose en integración vale esto te lo voy a responder con un plan de los alumnos con este vale este plano lo hemos grabado con una no estoy viendo perdona el plano del del parking era lo grabamos con una Canon 6D o sea es una reflex una cámara normal que graba en H264 que lo puedes grabar con tu móvil básicamente este plano vale lo grabamos con una cámara que puede ser perfectamente vuestro móvil entonces para integrar objetos 3D ya veis que no que no hace falta mucho o mucha historia lo que sí que hace falta en este caso es crear un HDR todos los reflejos de los coches están en base de muchas fotos del entorno o sea tú te pones con un trípode y haces muchas fotos de todo lo que hay alrededor y con eso luego iluminas a los objetos entonces una cámara de fotos sí que es importante y lo demás pues cualquier cámara barata en realidad para en cuanto ya quieres sacar cromas o cosas así ya no te vale con una imagen comprimida por ejemplo aquí lo grabamos con una Blackmagic a mí me gusta mucho Blackmagic porque es una marca que tiene cámaras de mucha calidad para cine y muy baratas esta cámara está en unos 1200 euros o 1400 euros el cuerpo y luego los objetivos puedes usar objetivos normales de micro, 4 tercios y graba en RAW o sea si vas a sacar croma sí que es muy importante tener un HDR en 10 bit o con más información que un móvil pero lo que dices para integración para cosas como esta cualquier cámara la más barata que tengas sirve y dejo compartir pantalla otra vez tenemos unos 5 minutos más y si se acaban las preguntas pues terminamos pero si no yo sigo vale la del campillo de formación relacionada con el apartado de modelado el grado de animación es el primero que se me ocurre pero supongo que Mercedes o alguien de la universidad sabrá decirte mejor ¿qué software se usan en este departamento de modelado? pues según el tipo de modelado en el que te quieras especializar pero por ejemplo para modelado orgánico es mucho más parecido a la escultura son programas donde se esculpe literalmente con la tarjeta gráfica haces a lo mejor partes de una esfera y vas creando formas vas creando un personaje eso es modelado orgánico modelar personajes al final todo lo que sea modelado o árboles o lo que sea y en orgánico al final pues es mesas sillas coches robots hay muchas especialidades dentro de ese mundo y no tienes que centrarte en todas por ejemplo para modelado orgánico pues eso tienes ZBrush ZBrush y bueno mutate para ayudar más como dice Mercedes Maya Maya se usa mucho los programas de 3D que se usan en el cine al final muchas veces se hace modelado en esos mismos programas y Maya es un poco el de standard ¿a qué nivel se usa 3D Max en los BFX? a ver no sé cómo contestar esa pregunta si suene mal no se usa mucho ¿vale? sobre todo para en el sector internacional hay muy pocas empresas que usen 3D Max y las que lo usan es porque llevan usándolo muchos años y alguien de esa empresa hizo un programa que solo funcionaba con 3D Max o algo así pero Maya digamos que es el estándar ¿vale? y por algunas cosas se usa Modo Clarisse pero Maya digamos que Maya y Houdini ahora mismo tienen el mercado también porque tienen mucha más escalabilidad para estudios grandes ¿vale? cromas hay que tener una profundidad de campo amplia a la hora de grabar depende de muchas cosas si por ejemplo tienes un croma que va a estar fijo cuanto más desenfocado pues más fácil te va a ser recuperar el detalle de lo que hay delante si tienes un croma con mucha información muy a foco con arrugas con polvo suciedad pues es mejor es un tema tan extenso pero bueno lo que diría es eso que más importante que eso es que el croma esté bien iluminado y que esté si puede estar quieto porque es un plano fijo mejor sino que lo puede extraquear bien que no tenga viento que no se mueva el croma porque eso da bastantes problemas y al final tienes que tener algún método para extraerlo que es algo así como 80 horas de nuestro máster pero bueno hay muchos tutoriales también y mucha formación el pdf nos lo podrás pasar sí no sé muy bien cómo pasaros un link pero ah el pdf entero no el que os voy a pasar es uno con todos los links ¿vale? es lo bueno las páginas con links que os he enseñado pues tienen todos esos juntos y luego el pdf donde ponía sobre el máster y los profesores y tal ese era el folleto de posgrados creo que directamente en la web de UTA lo podéis ver aunque también hay solo esas páginas que os he puesto en los links muchas gracias a Eric vale pues gracias Rubén que es un alumno y yo creo que ya estamos con todas las preguntas tenemos literalmente un minuto más y tenemos alumnos que os agradezco mucho que os estén gustando porque de verdad que es una parte muy importante de mi vida ahora mismo y vale pues lo vamos a dejar aquí si alguien quiere saber más sobre la composición pues vamos a seguir con esto en el día 13 ¿vale? pues nada muchas gracias a todos espero que eso se haya hecho más o menos a la tarde confinados y nos vemos más adelante un abrazo y nos vemos en el día 13 y nos vemos en el día 13 y nos vemos en el día 13